Esas verificaciones, bueno, se están concentrando de esta manera. Nosotros lo que queremos es llegar, lejos de yo decirle que se clausuraron uno, dos o diez negocios, es más que todo llegar al consenso de la población de que todas estas medidas es para estar tratando de frenar las cadenas de contagio y que todo mundo nos cuidemos, que todo mundo estamos en el tiempo de cuidarse para poder cuidar a los demás. Ok, Vicky, también se intensificaron los filtros colocados en la cuenta internacional. ¿Cómo fue el saldo de este operativo del fin de semana? Bueno, pues sí tuvimos un incremento, una situación de un reflejo de las cuestiones de los retornos hacia Estados Unidos, puesto que se detectó a mucha gente que definitivamente aún viendo la situación, pues vienen nada más en un viaje de placer. Entonces, el placer es tomarlo a visita o a situaciones que verdaderamente no caen en lo esencial y se tuvieron que estar retornando a todas esas personas, ¿ok? Insisto, es conciencia la que estamos tratando de hacer, es responsabilidad de cada persona, es lo que estamos tratando de hacer, no es el estar instigando o tratando la instrucción directa del señor gobernador, de estar tratando de pedirle a la ciudadanía que haga simplemente lo esencial en la calle. Sí, estuvimos haciendo una supervisión, lo que viene siendo el día sábado 4 y ayer domingo 5, en toda la ciudad, para checar si nos encontrábamos circulando algún transporte. Todo quedó sin novedad, no encontramos ningún transporte, en unas bases de taxi estaban parados ahí fijos los carros sin movimiento, de que los dejaron ahí nada más, pero en toda la ciudad no encontramos nada. Ok. ¿Esto realmente se redujo la movilidad? ¿Se apreció menos gente en la ciudad? Así es, así es. Se hicieron dos supervisiones, una en la mañana y una en la tarde, y nos encontramos muy poca circulación de carros, de usuarios, de ciudadanos, que yo creo que nos apoyaron en este fin de semana, así como el transporte, que nos apoyaron a no circular, y yo creo que un buen beneficio nos va a aportar ese fin de semana. Sí, mira, esta semana tenemos hasta el día 11, con un recorte ahí de horarios, que vienen empezando de las 5 de la mañana a 11 de la mañana. Este viernes se activó ese horario para que esté, extenderles una hora más, ya sea en la mañana y en la noche. Entonces, en la mañana va a ser de 5 de la mañana a 11 de la mañana. Y en el transcurso de la tarde empezamos a las 3 de la tarde y terminamos a 10 de la noche. Ok. Para este fin de semana aún no se confirma la suspensión del transporte público, ¿verdad? Todavía no tenemos alguna instrucción de que no vaya a circular el transporte, pero en el transcurso de semana yo creo que nos van a avisar para que la gente esté enterada de la situación del fin de semana, lo que nos lleguen a informar. Ok. ¿No se han presentado quejas de concesionarios o de conductores respecto a este recorte de horarios o suspensión? No, yo ya se había hablado con ellos, nos están dando el apoyo, por así definitivo o no. Ellos entienden la situación como está ahorita en lo que viene el crecimiento de contagios. Entonces, ellos ya saben que iban a ser dos semanas y nos están dando el apoyo. Ok. ¿Al momento tampoco se ha confirmado una tercera semana con horarios así divididos? Ah, tampoco, tampoco. Yo creo que cuando lleguen a hablar allá el subsecretario con los jefes ahí arriba, yo creo que dependiendo cómo esta semana vaya, van a dar la instrucción de que sigamos así o quitamos los horarios quebrados, como dices. Ok. Bueno.